¡Suscríbete! 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 tımbala tumba la caña tumbala tumba la caña tumbalala tu no la tumba la tumba yo tumbala Que la llueve en la mano ¡Pumpa! 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 ¡Que sabroso! ¡Que sabroso! Es sabroso, con eso tengo la llave, es sabroso, sabroso, vivo a manto, vivo a manto, es sabroso, sabrosito, es sabroso, ay que rico era el ronso. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!